Vale, ahora el equipo que ha perdido, con la misma jueza que antes, tiene que ponerse a carretilla y hacer tres flexiones. Los demás no es controlada y eso, ¿vale? Pero Lourdes repite lo que no lo entendió, ¿cómo es? ¿Pero qué? ¿De castigo a los que han perdido? ¿Cómo? Repítelo. De castigo a los que han perdido. De castigo a los que han perdido. Una, dos, tres. Pero vamos, rápido. ¡Vamos! 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 Mesa suelo, mesa suelo. ¡Vamos! 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 Vale. No, no, no. ¿Qué era con palmar o sin palmar? Palmar, palmar. Con todo palmar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico, venga! ¡Chicos, chicos! A ver el siguiente juego, vamos a jugar igual en la pista de balón malo chiquitina y el juego consiste, hay que matarse unos a otros, ¿vale? Y luego me apuesto, me levanto y le tiro a alguien en la espalda, ¿vale? Solo a la espalda. Solo a la espalda. ¿Vale? 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 Tenéis tres minutos cada equipo, ¿vale? Yo voy a contar sus cuales, o sea, a las personas que están muertas cuando yo grite ya, las personas que están muertas están muertas. Las personas que están tumbadas son las que cuento, quien tenga más personas tumbadas, muertas, el tipo pierde. Cuando te da la espalda te mueres y te puede saltar alguien salvándote, ¿vale? ¿Pero un lado contra dos? No, el grupo no, uno contra dos, ¿vale? ¿Qué minutos tenéis para detallar? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero? 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 Si, yo lo tomo tanto aquí por la pala. ¿Pero? 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 Y para que tu equipo te tiene que saltar, ¿vale? Ahora, si me pasáis el valor, me están jugando, ¿vale? Él es de mi equipo, me pasa el valor. ¿Pero cuando todo el mundo tiene que saltarse y levantarse? ¿Vale? 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 ¡Venga! ¡Claro! Está ahí fuera del equipo de la pala. Yo sé con el Raúl, que tú no vas a jugar. ¿Pero ahora que te pelean? ¿Que la coja? ¡Claro, claro! El equipo se coja ahora una rata, tiene respeto para la rata. Y cuando pide ya, eso se acaba. Cuenta los muertos y se va a volver. ¿Pero? 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 ¡No! ¡No! No, no! No, no, no! ¡Vamos! ¡Vale, se puede matar por todo el cuerpo! ¡Eh, os estoy saliendo! Es el último que se ha atacado. ¡Vale! 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 ¡Vale, a ganado! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.